¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira cómo! ¡Mira cómo el mar empieza hoy! ¡Madre mía, Dios! ¡Maldita barracuda, son malditos! ¡Ya está aquí el bicho este! ¡Qué hace tal en la superficie! Bueno, si es que no me han dejado ni deciros hola, Dios! ¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pit and Glowfish! ¡Tres barracudas comiéndose un pobre pez globo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Una barracuda se ha muerto, por cierto. ¡Estamos aquí de nuevo! ¡En el mar! ¡O lo que es lo mismo, el maldito infierno! ¡Vamos a transformarnos en pececito! ¡Y vamos a intentar sobrevivir! ¡Venga, vamos a ver qué nos depara hoy la aventura! ¡Venga, como siempre, somos un pequeño pececito de esto! ¡A ver, a ver si llegamos esta vez como la otra vez! ¡Y somos capaces de convertirnos en tiburones gigantes! ¡Venga, para ello necesitamos comida! ¡Necesitamos comidita! ¡Estos peces, estos peces me comen, ¿no? ¡Sí, creo que sí! ¡Y esto qué narices es! ¡Qué narices es esto! ¡Un trilobites! ¡Hay que matarlo! ¿Un trilobites se llamaba, no? Creo que sí. Salen en Ark. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Necesito un poco de comida! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Estos son nemos! ¡Son nemos, son pides payaso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto no los había visto nunca, nemo! ¡Te voy a comer, maldito! ¡Devorando a nemo! ¡Devorando! ¡Ay, ya se lo comió ese! ¡Ay, la barracuda que me come a mí! ¡Nemo, ven aquí! ¡Nemo, ven aquí! ¡Te comeré, te comeré, pequeño nemo! ¡Venga, no te resistas! ¡No te resistas! ¡Te voy a devorar, maldito nemo! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Bueno, ya me lo comí, ya me lo comí. Estaba delicioso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una gamba? ¿Un trozo de gamba por aquí? ¡Venga, cómete la gamba! ¡Cómete la gamba! ¡Vale, perfecto! ¡Hola! ¡Qué rica! ¡Ay, cuidado con el pensalmón gigante! ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy a mi casa! ¡Aquí están mis compañeros, mis amigos, mis vecinos! ¡Madre mía! ¡Espero que no me esté siguiendo! ¡No, no me está siguiendo! ¡Ay, Dios! ¿Y qué hace un bicharraco de estos aquí en la superficie? ¡Si estos solo van a las profundidades! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha comido uno de los míos! ¡Cuidado! ¿Pero qué hace aquí un maldito bicharraco de estos? ¡En serio es que le voy a morder el culo! ¡Ay, no! ¡Era broma! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se ha dado la vuelta! ¡Tiene reflejos de monstruo! ¡Ay, Dios! Aquí hay peces de estos, peces de globos. Son peligrosísimos, pero también hay pequeñajos. ¡Venid pequeñajos! Bueno, ya tenemos 10 puntitos. Vamos a digevolucionar. Venga, vamos a hacer este pez. O la barracuda, ¿no? La barracuda son 15. ¡Venga! ¡Ay, nos hemos muerto! ¡Qué pena! ¡Ahora somos este bicho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese pez de espada se está comiendo uno mío! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, yo te ayudo, pequeño! ¡Vamos, vamos! ¡Nos comemos! ¡Nos comemos! Bueno, bueno, nos comemos a una morera de estas. ¡Perfecto! ¡Venga, todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Ay, Dios! Un tiburón martillo ahí abajo. Un tiburón... Espera que coma. Y ahora voy. Ahora voy, compañero. ¡Madre mía! ¡Ese tiburón se está comiendo a mi amigo! ¡No! Bueno, bueno, vamos a dejarlo de momento. Vamos a dejarlo de momento. Nosotros vamos a seguir comiendo. ¡Perfecto! Y ahí se están peleando. ¿Quién ganará? ¡Yo me uno! ¡Me uno a la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Quién gana? ¿El tiburón martillo? ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No te pelees con él! ¡No te pelees con él! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me he quedado ahí enganchado como un loco! ¡Dios! Este pez de espada está muy malherido. Pero cuidado que hay más tiburones por aquí. Vamos a intentar cazarlo. Vamos a intentar cazar a este pez. ¡Cuidado! ¡Cuidado con el tiburón martillo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se pelea! ¡Se pelea con él! ¡Se pelea con él! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Pero no me muerdas! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Madre mía! ¡Si es que me engancha y no puedo! ¡Me engancha y no puedo! ¡Ay, Dios! ¡Menos mal que ha venido el pez de espada ahí! ¡Aquí hay otra morera de estas! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Si es que estoy en la zona peligrosa! ¡Estoy en la zona peligrosísima! ¡Madre mía! ¡Este pez se ha cargado al pez! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómete! ¡Cómete al pez de espada! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedecito! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya montón de carne que hay aquí! ¡Cuidado! ¡Van a venir los tiburones! ¡Van a venir los tiburones! ¡Hay que comer! ¡Hay que comer como un loco! ¡Antes de que vengan los tiburones! ¡Corre! ¡Esto les atrae! ¡Venga! ¡Venga! ¡A comer! ¡A comer! ¡Todo para los otros! ¡Todo para los otros! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vaya montón de carne! ¡Dios! ¡Así sí que me gusta a mí! ¡Así sí que me gusta a mí! ¡Esto está deliciosa! ¡Por favor! ¡Ay Dios! ¡Cuidado con un tiburón martillo que viene ahí! ¡Viene a buscar la comida! ¡No! 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 ¿Dónde está el pez de espada? El pez de espada estaba por aquí. ¡Necesito más! ¿Dónde está el otro? ¡Ay Dios! ¡Los tiburones martillo vienen a por mi comida! ¿Pero dónde está el maldito pez de espada? ¡En serio! ¡Si me lo acabo de cargar y no me lo he comido! ¡No me lo he comido! ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! ¡Pues se lo habrá comido otro tiburón! ¡Madre mía! ¡Que hay un tiburón gigante! ¿Qué es esto? ¡Esto es un poco de más de grande! ¡No! ¡Ay Dios! Eh, eh... Vale, vale ¿Y este bicharraco de dónde ha salido? ¡Es un maldito megalodón! ¡Un tiburón blanco! ¿Qué? ¡Eso no es un tiburón normal! ¡Eh! ¡Uy Dios mío! ¡Dios! ¡Ya que hay un pulpo! ¡Me como el pulpo! ¡Oh lo maldito pulpo! Oye, en serio, en serio ¿Esto es demasiado grande? ¿No? En serio, ¿Esto no es un tiburón normal? ¿El tiburón normal? A ver, a ver, me voy a alejar un momento Me voy a alejar un momento, he dejado ahí un trocito de carne Pero ese bicho me da mucho miedo A ver, fíxeles, selección de peces El máximo que hay por aquí Es el tiburón tigre ¡Pero eso no es un tiburón tigre! ¡Qué narices en ese bicho! ¡En serio! ¡Ay Dios mío! ¡Es un maldito tiburón blanco gigante! ¡Un maldito megalodón! No lo sé, puede que sea un megalodón, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero hola megalodoncito! ¡Vamos a pegarle un mordisco en el culo! ¡A ver qué pasa! ¡Ay Dios mío! ¡Corre como un loco! ¡Ay que viene! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma megalodón! ¡Era broma megalodón! ¡Ay Dios! ¿Dónde está? ¡Tengo miedo! ¡Madre mía! ¡Qué miedo de ese bicho! ¿Pero de dónde ha salido? ¡En serio! ¿De dónde ha salido? Vamos a intentar bajarlo a las profundidades Y que se pelee con uno de esos de piedra A ver quién gana Yo creo que gana este monstruo Yo creo... ¡Mordir con el culero! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Ay Dios! ¡Me está dando vueltas! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo como un loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que mirad la sombra! ¡Se ve la sombra ahí! ¡Se ve la sombra encima de nosotros! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué monstruo! ¡Eso me come de un bocado! ¡Dios! ¡Aquí hay un trocito de carne que he dejado antes! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Mégalo doncito! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay Dios! ¡Cálmate, bicho! ¡Cálmate! ¡Porque te voy a pegar un mordisco en el culo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Cuidado! ¡Mordisco en el culo! ¡Toma! ¡¿Pero qué hago yo enfrentándome a este monstruo?! ¡No! ¡Me ha... Dios! ¡Me ha devorado! ¡Me ha destruido! ¡Madre mía! ¡De mi vida y de mi corazón! ¡Pero de dónde ha salido este bicho! ¡En serio! ¡Esta es la primera vez que lo veo! ¡Eh! ¡Pero por qué! ¡Por qué es tan peligroso la vida en el mar! ¡En serio! ¡Yo no entiendo nada! Bueno, también yo como pez soy un poco tonto, ¿no? Porque mira que intentar comerme a un megalodón gigante Pues no es muy inteligente Y esta otra vez de nuevo ¡Ni me voy a acercar! ¡Ay Dios! ¡Pelea de tiburones! ¡Pelea de tiburones! ¡Dos tiburones se están comiendo una bicha de esas! ¡A uno morir! ¡Cuidado que viene el martillo por mí! ¡Que viene el tiburón martillo! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Era broma martillo! ¡Era broma tiburón martillo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Están devorando a la bicha esta Pero yo voy a comerme un cacho aquí Porque necesito experiencia ¡Venga! ¡Le voy a robar la comida a los tiburones martillo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Come! ¡Come! ¡Le he robado un poco! ¡Le he robado un poco! ¡Toma mordisco en el culo! ¡Hombre! ¡Maldito tiburón martillo! ¡Estúpido! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me come! ¡Hombre! 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 ¡Madre mía! ¡Entre los dos! ¡Entre los dos! Y eso soy yo Y es que ni me comen ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí me comen! Ya decía yo que estaba este bicho por aquí Por la superficie ¡Maldita sea! Pues claro El megalodón ese O el tiburón blanco No sé lo que es Le ha robado totalmente el territorio Y se lo está Y bueno Y este está por otra zona ¡Maldita sea! ¡Qué miedo! Aquí hay un tiburón Este es un tiburón normal No, pero es que el otro Es 10 veces más grande ¡Maldita sea! ¡Ay Dios! No me entra por mí, ¿no? Vale Vale Estaba alimentándome un poco Lo estaréis viendo ahora mismo Me he quedado de piedra Me acaba de matar una gamba Me acaba de matar una gamba Me acaba de asesinar A un pez gigante Me acaba de matar esta cosa Pero estaba tan tranquilo alimentándome Y sin hablar ni nada Y me ha matado este ser ¿Cómo es posible? Yo no entiendo nada En serio No, no, no Es que me retiro Me jubilo No, no, no entiendo No entiendo absolutamente nada De este juego ¿Cómo mata una maldita gamba Un pez gigante? Es que no me lo explico No me lo explico Uy, uy, uy ¿Qué es esto que hay por aquí? Comidita Comidita, comidita Ahora voy a ser otro pez Ahora voy a ser otro pez Madre mía Vaya trozo más grande de carne Hola, qué rico, qué rico Así me gusta entrar a mí a los sitios Hombre Así es como me gusta a mí entrar a los sitios Venga, a comer A comer, a comer Pececito Vamos Come más Come más Que te tienes que hacer mayor ¿Y esto qué es? ¿Esto qué narices es? ¿Otro pez muerto? Bueno Hoy estoy de suerte A comer No lo ve Oye, no Malditos Malditos parásitos Dejadme en paz Este pez era mío Este pez era todo Para mí entero Madre mía Oye, que le hemos metido Madre mía Vaya montonazo de carne Eh, para mí Para mí Oye, dejadme algo Dejadme algo Malditas ratillas Mira, si es que parecen pirañas Mira, mira Como despedazan Están locos Come, come Pececito Come No te dejes robar la comida No te dejes robar la comida Vamos Todo para nosotros Todo para nosotros Maldita sea Maldita sea Y me lo roban Me han robado más de la mitad Estúpido Familia mía Dios Panda de ratas ¡Oh! ¡Otro pez muerto! ¡Otro pez muerto! Bueno, bueno Parece que vamos siguiendo el megalodón Vamos Dejando ¡Otra vez que vienen! Maldito panda de ladrones Tío Dejadme en paz Yo soy el que encuentra la comida Y ellos son los que me la roban Panda de desgraciados Odio a mi familia Pescadil Dios ¡Ah! Panda de ratas Dejadme en mi comida Esto es mío Todo mío ¡Ay Dios! Y me lo roban todo Me lo han robado absolutamente todo Me cago en la leche Venga, hombre Por lo menos le he robado un cacho Y este nano que hace aquí Tú también me vienes a robar, maldito Pero dejádmelo a mí ¡Ja, ja, ja! Pero qué tipo de familia es esta Cuidado, cuidado con el pez este, eh Cuidado Ahora viene mi familia Venga, defenderme Ahora también hay que Hay que luchar en las buenas y las malas, eh Venga por este bicho ¡Oh, por él! ¡Venga! ¡Ahí, perfecto! ¡Vamos! Nos comemos este pez ¡Madre mía! Si es que Si somos 20.000 pirañas Madre mía Si somos 20.000 pirañas Ganamos a cualquiera Como encontremos al megalodón Como encontremos Oye, que nos están ganando Que nos están ganando Venga, hombre Mis pirañitas Acabad con él Acabad con este maldito pescado Venga Y ahora nos lo comemos entre todos ¡Perfecto! Vamos a por ese pez Vamos a por ese pez Que es muy grande ¡Vamos a por él! ¡Vamos todos ahí a morderle! ¡A morderle! ¡Vamos! ¡Venga, perfecto! ¡Me ha devorado! ¡Me ha devorado de un bocado! ¡No! ¡Nos ha matado de un mordisco! ¡Nos ha! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos está engullendo! ¡Nos engulle! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya bestia! ¡Vaya bestia parda! ¡Mira! ¡Es que se los come de un mordisco! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Qué boca tiene! ¡Tiene una boca gigante! ¡Corre, familia! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Se lo engulló! ¡Dios! ¿Para qué masticar? ¿Para qué? Cuando puedes engullirlo totalmente ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¡Tenemos una bicha de estas en nuestra casa! ¡A por ella, amigos míos! ¡A por ella! ¡Hay que morderla! ¡Hay que comérsela, maldita sea! ¡Venga, mordisco! ¡Ahí, mordisco! ¡Ahí, mordisco! ¡Ahí! ¡Hay que destruirla! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Ahí! ¡Engánchala desde atrás! ¡Engánchala desde atrás! ¡Fuera de nuestra casa! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, es que se ha muerto! ¡No! Si salgo y estoy aquí al lado ¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Yeah! ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que hay otra! ¡Hay otra! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡No vale! ¡Oh! ¡Me la he cargado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pedecito por esto! ¡Te vas a llevar 800 millones de likes! ¡Maldita sea! ¡Nos hemos cargado una bicha de estas gigantes! ¡Y ahora me la voy a destruir! ¡La voy a devorar! ¡Vamos! ¡Espero que su hermana se vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Venga! ¡Mordisquito! ¡Mordisquito! ¡Cuidado que viene la grande! ¡No, no, no! ¡Dito, hombre! ¡Déjame en paz! ¡Ey, perfecto! ¡Toda la comida es para mí! ¡Cuidado! ¡Esto es para mí todo! ¡Todo para mí todo! ¡Dios! ¡Todo este pedazo de carne es para mí! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Cuidado que viene la grande! ¡Cuidado que viene la grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Se está comiendo trozos de carne de su propia hermana! ¡Maldita caníbal! ¡Ay, Dios mío! Y ahora están huyendo todos los pececitos Bueno, yo estoy lleno de sangre Estoy en la miseria ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Un tiburón martillo Un tiburón martillo comiéndose esos bichos ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Voy a por el tiburón martillo! ¡Hay que defender al otro pez! ¡Toma, maldito tiburón martillo! ¡Te mataré! ¡Acabaré contigo! ¡Venga! ¡Hemos defendido al pez! ¡Hemos defendido al pez! ¡Ay, Dios mío! ¡El bicho aquí metido! ¡Bueno, pues! ¡Dios! ¡Hemos entrado de golpe en su guarida! ¿O es que no puede salir? Quizás sea un poco tonto y no puede salir Y si le mordemos en el culo No se puede dar la vuelta Con lo cual podemos matar a un bicho de estos ¡Venga! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Mordid con el culo! ¡Mordid con el culo! ¡No! ¡No, no! ¡Que sale! ¡Ay, Dios! ¡La mala leche le hace salir! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Le hemos hecho salir! ¡Aaah! ¡Holo! Destruido en un millón de pedazos ¡Madre mía! Vamos a acabar siendo una barracuda ¿Por qué que no? Es que no se puede Hoy no he llegado a ser ni un tiburón Me he encontrado demasiados peligros cerca ¡Ay, Dios! Este tiburón martillo ha matado a una compañera ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡El megalodón! ¡El megalodón! Barracuda contra megalodón ¿Quién ganará? Tomamos 10 con el culo, maldito ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Que me hace el torbellido de la muerte! ¡Dios! A ver, voy a traer al tiburón martillo contra este Venga, a ver si es capaz de venir ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Suelta, tiburón martillo! ¡Suelta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que quiero que conozcas a alguien! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ven aquí, tiburón martillo! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pero suéltame! ¡No, no, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Ven aquí! ¡Hay un megalodón aquí muy bonito ¡Que te quiere conocer! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Se lo comió! ¡Oh! Y a mí también ¡No! ¡No, no! ¡Dios! ¡Maldito bicho gigante! ¡En serio! ¡Qué miedo da! Pero bueno Nos hemos cargado a ese tiburón martillo ¡Ja, ja, ja! Ha acabado con nosotros dos De un maldito mordisco ¡Vaya monstruo! ¡Vaya maldito monstruo! ¡Ja, ja! Así que bueno gente Aquí creo que lo vamos a dejar Aquí creo que lo vamos a dejar Con el maldito megalodonquita Nos quiere hasta devorar a nosotros Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Ya sabéis Dejad un montón de likes Si queréis más Algún día seremos capaces de matar al... A este bicho Yo creo que no, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Es totalmente imposible Pero bueno Si dejáis likes para más episodios de esta serie Os prometo que algún día Creamos un ejército de tiburones Y lo intentamos... Lo intentamos destruir ¡Ja, ja, ja! Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós monstruo Adiós Me piro lejos de él ¡Ja, ja, ja! Adiós monstruos de tiburones Adiós monstruos de tiburones Adiós monstruos de tiburones Adiós monstruos de tiburones